Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Me equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más No estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Un pobre oír Un pobre mendigo Un pobre no Un pobre mendigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A todos digo que sin ti soy feliz, pero, pero no es cierto. Ahora, ahora que no estás conmigo, no encuentro un motivo para soñar. E intento olvidar que fui yo quien provocó nuestra separación. La verdad es que te extraño y no quiero llorar. Así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación. Yo le digo a mi corazón. No tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación. Porque casi pierdo la razón. No tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. La verdad es que te extraño. No tengo la respuesta, no. Y no me pidas una explicación. Yo le digo a mi corazón. Yo le digo a mi corazón. Yo le digo a mi corazón. No tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación. Porque casi pierdo la razón. No tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Everywhere Música ¿Quién la cuidará? Me pregunto, ¿dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad Ya no puedo soportar mi triste realidad Ya no puedo soportar mi triste realidad Regresar Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Sé que voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame Abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mal ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! Y es que... Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mal ¡Adiós amor! 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 Que sorpresa ¡Que sorpresa verte! Decirte, hoy que quiero platicar contigo, y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor, que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad, te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Que te extraño cada día ni más No dejo de pensar en ti mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Oh, 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 oh Decídete Ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Bueno yo, lo que me invito es No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para ver Sorprendo las miradas Según mí no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama Que me engaña Vivo en tus ojos Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama Hoy no me ama Hoy he perdido un amor Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Te veo De lejos en la disco bailando solita Y creo Que hoy el destino nos puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal me dice que quieres perreo Perreo Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal que yo me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego De leito se nota que tracción entre los dos una conexión Ya no lo vimos Y dame el chance de sacarte a bailar Esta noche contigo me quiero quedar Responde a mi señal Si de te bandida Déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Dame la señal Y yo me acerco Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal que yo me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Decídete bandida Déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Te veo De lejos en la disco bailando solita Y creo Que hoy el destino nos puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal me dice que quieres perreo Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Dame la señal que yo me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Cabestel Dímelo Ya tú sabes quiénes somos Castel Urbano baby Pablo Figuero S.B. Dímelo Cri Cris el versátil Ya no me digas No me digas que no No me digas que no No me digas que no Hola bonita qué tal Es tu día cómo te va Veo que un poco mal por tu expresión Si algo pasa dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora Y te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Dile ese idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar No intentes detener A alguien que tanto te hiere No puedes vencerlo Mejor dile Dile, dile good bye Ya me voy, adiós se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy, todo terminó Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora Y te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Dile ese idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar No intentes amarlo No intentes amarlo Porque no podrás cambiarlo Perro viejo No aprende trucos nuevos Dile, dile good bye Ya me voy, adiós se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy, todo terminó Si algo pasa Dime Estoy aquí Para ti Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora Ni te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Dile ese idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar Baby Déjale que suena, Cris Cris el versátil Brasil Urbano Pablo Firo, ese es Ya no vivas con la gente Solo déjalos hablar Que si lo haces bien o mal Siempre te van a criticar No te preocupes de hoy Que mañana estará ayer Y que digan lo que digan Eso no te importa, girl Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale, bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dale, muévete Te quiero ver Deja la pena Dale, pégate Un pasito para atrás Y a bailar Déjalo tímida en otro lugar Suéltate, ye, ye, no te aferres más Que todo en la vida pasa por algo Quiero verte bailar, verte gozar, no sufras más Dale, bote el estrés, que solo se vive una vez Atrévete a bailar los dos Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz Tú y yo, disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo Suéltate, ye, ye, no te aferres más Que todo en la vida pasa por algo Quiero verte bailar, verte gozar, no sufras más Dale, bote el estrés, que solo se vive una vez Atrévete a bailar los dos Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz Tú y yo, disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo Dímelo, Cris Sé que yo te fallé ayer, que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro, te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato no olvido el día de tu partida Estuvo mal, lo sé Pero qué puedo hacer El tiempo no lo puedo retroceder A lo hecho pecho y ya Aceptaré las consecuencias Haz de caso que tú no me conociste Y que nunca me quisiste Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato no olvido el día de tu partida Ya intenté, traté, pero al final no te olvidé Se me hizo imposible Encontrate en otra piel Sé que ayer lo hice todo mal Y hoy no te vengo a rogar Solo quiero que sepas que Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Baby, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Wow Castelo Urbano, baby Castelo Urbano, baby Pablo Figuero, ese, eh Dímelo, Cri Es el versátil Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me incitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Dale baby que hoy Hoy te toca vacilar No lo tienes que aguantar Eso ya pasó de moda No tienes por qué ser dado Que no se queje Porque te tuvo para él Y te perdió No te valoró Y ahora el dueño tuyo soy yo Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Cuando ya no esté me llamas Y yo llegaré No tengas miedo que me iré Antes de las tres Él no te sabe querer No lo tiene que llorar Nunca te va a valorar Solo le gota tu piel Solo quería jugar Tú te enamoraste de él Ya no te compliques más Ve y date tu lugar Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me visitas al placer Que rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Ya Dímelo Castelo Urbano Grisel Versátil Ya Pablo Figueroa BC Pablo Figueroa BC Dímelo, dímelo Cris, Cris, Cris Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te haces la difícil Porque tú sabes que siempre lo haré Porque tú sabes que siempre lo haré Siempre te buscaré Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Te haces la difícil, pero en el fondo yo sé que quieres Ya no lo ocultes, no me lo niegues Te haces la boba, para que creas que no me quieres En tu corazón hay nieve, me haces sufrir porque tú quieres Déjame entrar que afuera llueve, el frío mata y el depresio duele Dime de una vez, la espera me mata, ya no soporto verte con él Si así lo quieres, así lo haremos, no te rogaré Pero te haces la difícil, porque tú sabes que siempre lo haré Siempre te buscaré Ya no quedó nada, tú no sientes nada No quieres, no amas, no No quedó nada, tú no sientes nada Ya Castelo Urbano, Chris el Versátil, jeje Pablo Figuero S.B. Tú eres muy fría, tú eres muy fría, tú eres muy fría, oh oh Tú eres muy fría, fría Gracias.